Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Mirad, el lunes de mejora, ¿vale? Ha metido un par de mejoras nuevas, la de más 83 y la de más 80, pero así más o menos lo importante es que ha metido este tipo, Ander, que bueno, corre 91, 88 de tiro, 87 de pase, vamos a ver los detalles aquí, ¿vale? 92 de regate, no tiene mala pinta, si no fuera que es de la liga turco y la nacionalidad, pero bueno, yo creo que lo deberíais hacer todos por la sencilla razón de lo que piden, básicamente piden una 81 más un tip of the week, ¿vale? Esto debe ser 70.000 monedas y y 6.000, pues esto no debe llegar a 36.000 monedas, una cosa así, ¿vale? Y nada más, simplemente que ha metido esto, ¿vale? Objetivos y tal, lo de siempre, y vamos a echarle un ojo a la tienda, porque tengo un sobre que he hecho de estos de 87x84 y lo hacemos y lo abro con vosotros, ¿vale? Antes de abrirlo, si a alguien le han estado metiendo sobres de un jugador de 80, eso posiblemente sea porque hace un tiempo cuando conseguías un grupo de objetivos te daban un sobre de 284 yo creo que debe ser por eso y ese sobre de 284 solo salía un jugador, ¿vale? Así que bueno lo digo pues a quién les han metido, me han metido 28 sobres y me ha salido Bidic, me ha salido tres veces Lampard, me ha salido varios jugadores interesantes, me ha salido un King pero bueno, a ver, venga, vamos vamos a ver, parece que tienes artículos como siempre, quitamos a este tío que nos ha tocado, que este se corre, por eso hemos hecho este sobrecillo y venga, vamos para allá, este, a ver si te damos suerte, nos toca algo a ver, esto es nigeriano esto que es Amunique, ah no este es Oshimen, vale, a ver si por lo menos camina, o sea, perdón, camina a ver si era doble, creo que es doble, ¿no? por favor, que si me sale, hago un que no sea Lampard, tío, estoy saturado de tío, de Lampard, 89 vale, está bastante bien, de media, no que venga, vamos para adelante estoy saturado de ese tío, macho, bueno, pues esto que ha salido venga, hasta luego, ser felices